Música Hemos convocado esta conferencia de prensa para dar cuenta de la campaña que Izquierda Unida ha puesto en marcha en todo el Estado pidiendo la dimisión del gobierno y planteando alternativas a la situación de crisis que estamos teniendo en España. Esta campaña surge del convencimiento al que llegamos en nuestra Asamblea Federal del pasado mes de diciembre en el que llegamos a la conclusión de que es necesario transformar la movilización en organización, la rebeldía en alternativa y la alternativa en poder. Estamos en una situación dramática, estamos en una situación en la que es necesario que desde la política alternativa y desde la ciudadanía pasemos de la resistencia a la ofensiva y en ese contexto es desde donde Izquierda Unida lanza esta campaña para pedir la dimisión del gobierno y para plantear alternativas a la ciudadanía. Hay razones suficientes y voy a mencionar alguna que justifican la necesidad de que el gobierno se vaya. Hay seis millones de parados en España que no encuentran alternativa, que no ven futuro y que la única respuesta que el gobierno está dando ante esa situación es una reforma laboral que lo único que produce es cada día, cada mes o cada trimestre y lo veremos en la EPA dentro de poco, cada vez más parados y más paradas. Tenemos una situación en la que cada vez son más los ajustes y los recortes en servicios fundamentales, en sanidad, en educación, en vivienda, en pensiones. Esto nos ha llevado a una situación en la que todo el conjunto de los españoles cada día que pasa somos más pobres. Estamos en una situación mayor de vulnerabilidad. Estamos en un momento en el que el gobierno se presentó como alternativa y como ejemplo para salir de la crisis y nos hemos encontrado con un partido podrido. El Partido Popular tiene escandalosos casos de corrupción que están deteriorando profundamente el sistema democrático español y que está haciendo que los ciudadanos cada vez se encuentren más desapegados de la política y de las instituciones. Y ante esta situación hay que añadir también que el Partido Popular y, por tanto, el gobierno de España se encuentran también en una situación de fraude electoral. El Partido Popular se presentó a las últimas elecciones generales diciendo que iba a crear más empleo y lo que ha creado es más paro. El Partido Popular se presentó a las elecciones diciendo que nos iba a sacar de la crisis y hoy cada vez todos somos más pobres. El Partido Popular se presentó para garantizar un futuro a la niña de Rajoy y hoy los jóvenes españoles están marchando de España. El Partido Popular se presentó a las elecciones y prometió que iba a superar la herencia recibida y hoy es un partido corrupto. Por tanto, hay razones suficientes para pedir la dimisión del gobierno. Izquierda Unida lo va a hacer a través de esta campaña y lo va a hacer, espera, que acompañada. Y digo esto porque no es solamente Izquierda Unida la que está diciendo que basta ya de un gobierno que no cumple y de un gobierno que nos está metiendo aún más en la situación de crisis. Es la gente en la calle la que cada día lo está diciendo cada vez más y cada vez más alto. Hoy tenemos encierros en educación. Ayer las preferentes volvían a manifestarse contra el fraude que están sufriendo y la estafa. Mañana será nuevamente otra respuesta de escrache o de lo que sea para plantar cara a la situación de la vivienda. Cada vez más gente está más harta. Izquierda Unida quiere ser la voz de toda esa gente que quiere que esto cambie. Y lo vamos a hacer humildemente. Y lo vamos a hacer también planteando alternativas porque efectivamente las hay. Y las hay tanto a nivel económico como a nivel político. A nivel económico es posible una progresividad fiscal. Es posible perseguir el fraude fiscal. Y es posible hacer que la banca que está nacionalizada en este país se convierta en banca pública. Y que por tanto compita con la codicia de los bancos que están hoy comprando deuda de los estados a cambio de recortes a los ciudadanos. Y hay alternativa también política porque el periodo de la transición ha terminado. El periodo que se inaugura en 1978 y que abre un camino de esperanza a este país ha caducado. Y lo han hecho caducar el Partido Popular y el Partido Socialista. Y lo hacen en agosto de 2011 cuando a iniciativa del Partido Socialista se modifica la sacrosanta Constitución Española en el artículo 135. A partir de ese momento acaba el periodo de la transición y se abre el periodo en el que quien gobierna, gobierna para los bancos y no gobierna para las personas. Por tanto, ante esa situación también hay una alternativa política. La alternativa de dar la voz a la gente en la calle y que pueda manifestarse ante esta situación de fraude electoral y de fraude democrático a través de un nuevo periodo electoral que nos lleve a un nuevo momento de proceso constituyente en el que profundicemos en la democracia, blindemos los servicios públicos como la educación, la sanidad, las pensiones y por tanto seamos capaces entre todos de profundizar en la democracia y de construir un nuevo modelo de país. Y acabo diciendo que todo esto que puede parecer en esta provincia de Ávila lejano, porque a veces cuando hablamos en el ámbito provincial o local suena grande, hay que poner ejemplos de cómo estamos en esta provincia y hay que señalar a los responsables de esa situación. En la provincia de Ávila o en Ávila tenemos un 24% de vivienda vacía, tenemos más de 20.000 parados, tenemos un peaje ilegal, nos van a dejar sin ferrocarril, tenemos una estación de autobuses con muchos colores pero sin autobuses y nos están dejando sin futuro. Y la responsabilidad de eso junto con un polígono industrial sin industrias, la responsabilidad de eso es única y exclusivamente en esta provincia del Partido Popular. Por tanto, desde Izquierda Unida insistimos, elecciones para un nuevo momento, dimisión del Gobierno y políticas al servicio de la gente y no de la banca. ¿Se va a traer esta campaña en alguna acción en concreto? Sí, estamos perfilando un calendario de acciones, queremos hacer varios actos públicos, aún por concretar todavía, pero queremos hacer actos públicos a lo largo y ancho de la provincia y trataremos de visualizar también nuestra campaña a través de los folletos y de los carteles en todas aquellas movilizaciones que se vayan a dar en adelante durante las próximas semanas. Sobre un tema parecido, Izquierda Unida ayer no acudió al acto que organizó el Comité de Empresa de ADIF para pedir la acción de los partidos políticos en este manifiesto. Sí, vamos a ver, con este asunto del ferrocarril nosotros se lo hemos trasladado al Comité de Empresa de ADIF y yo creo que lo hemos hecho tanto de forma privada como de forma pública. Nosotros siempre hemos estado a favor del documento que ha elaborado el Comité de Empresa de ADIF, creemos que es un documento técnico posible, viable y que tiene que ser escuchado por parte de quien tiene que ser escuchado, la Junta de Castileón y el Ministerio de Fomento, pero también hemos hablado de que la situación del ferrocarril ahora mismo lo que requiere son respuestas claras y compromisos serios por parte del Gobierno del Partido Popular, que es quien tiene ahora mismo la responsabilidad. Y en ese sentido lo que nosotros planteamos al Comité de Empresa de ADIF fue que estamos en disposición de sumar todo lo que haga falta, pero que también hay que cuidar determinadas cuestiones. Y nosotros se lo hemos trasladado en privado. Lo de la firma del manifiesto de ayer creemos que ha sido un tanto precipitado. Nosotros les pedimos que se abriera la posibilidad de darle más contenido a ese manifiesto. No ha podido ser y eso no significa que no estemos de acuerdo en el fondo con lo que está planteando el Comité de Empresa de ADIF. Junto a eso también quiero decir que Izquierda Unida, junto a una gran mayoría de representación política, social y empresarial en la provincia de Ávila, lleva trabajando desde la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril desde hace más de ocho años. Desde ahí se ha hecho un trabajo serio y riguroso. Desde ahí se está exigiendo permanentemente al Gobierno del Partido Popular, igual que se hizo en su momento al Gobierno del Partido Socialista, que diera respuestas a la provincia de Ávila. Y la situación actual, a muy poquito tiempo de que nos quedemos sin nada de ferrocarril en esta provincia, el Partido Popular no está cumpliendo. Izquierda Unida, en ese ámbito de la Plataforma, está siendo rigurosa, está siendo exigente y entendemos que el conjunto de la Plataforma también. Y ante una situación también en la que algunos pretenden hacerse fotos ahora, cuando ya a lo mejor es tarde, conviene también que clarifiquen o que den explicaciones de cuál ha sido su implicación con el ferrocarril de Ávila. Quiero decir con esto que puede darse la circunstancia de que ayer, y no estoy hablando del Comité de Empresa de Adif, igual ayer alguien utilizó el momento para hacerse la foto con un jersey rojo, pero sin reconocer o recordar que durante ocho años de gobierno no dieron soluciones al ferrocarril de Ávila y en diferentes ocasiones han hablado de sumarse al conjunto que representa la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril y nunca lo han hecho. Por tanto, todo lo que sea sumar por el ferrocarril sí, pero vamos a hacerlo bien porque la situación es seria y requiere de movimientos serios y de exigencias serias y no de fotos o de medallas o de presuntas manipulaciones que algunos quieren hacer a partir de la buena iniciativa del Comité de Empresa de Adif. Gracias.